Cuando te dije que quería que viviéramos en la Ciudad de México, me dijiste que no sabías, que tenías que pensarlo, y ahora me sales con que te quieres ir a Los Ángeles. Lo que yo quiero decirles es que quiero que se reconcilien. Ignacio me odia. Me odia. Y eso nunca se lo voy a perdonar a los Iturbide. Bueno, pero yo te amo. Y yo te amo a ti. Pero, pero por más amor que hay en mi corazón, yo no estoy en el tuyo. Pero si no estás, estás en mi corazón. No, no estoy. Tu corazón ya estaba ocupado desde antes, yo no quepo en tu vida.